Música Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mountain Blade Warband, Hispania 1200 y vamos a mejorar un poquito las tropas antes de lanzarnos de nuevo a un ataque Iniciar un pesado, ya que estamos vamos a mejorar a toda esta gente ¿Habrá Merza para qué sirvía? Para comerciar Para amplinar, para pelear es por lo que sirve este hombre Vamos a poner Aunque le ponga carisma, solo me serviría para el liderazgo Y no, a este lo vamos a mantener aquí más tiempo Vamos a ponerle agilidad y cabalgar Y de aquí le vamos a poner Venga, usar más a dos manos también No vaya a ser que en algún momento dado le queramos poner una y no podamos Este hombre, ¿cuál es el día? Este hombre Vale Estos dos son solamente para pelear Y supongo que también para hacer los líderes, sí señor Vale, vamos a subirle un poquito a este la fuerza Y el cabalgar Ahí estamos Está súper bien este señor Tiene una espada, pues arma de una mano Y vaya está Hecho Y este otro Habilidades Uf, que poquita agilidad tiene este Le ponemos esto Maestría en armas ya la tenía bien Y le vamos a poner más liderazgo Que este lo tiene perfecto Y... Más armas de una mano Que llegue hasta 100 por lo menos Y aquí... Vaya está Va Algo más Vale, falto yo Importante, falto yo Ah no, pero esto era para cuando me subiera la carisma Vale Pues vamos a perseguir a este Venga ¡Esp! Zaragoza ha sido asediada Ahora tendremos que ir a Zaragoza Primero vamos a acabar con este Dos junticos La caballería Que se vaya por ahí el quinto pino Y vamos a poner la infantería Ah mira A ver por donde viene el enemigo Por allí Por el otro lado del río Genial Pues pondremos Infantería Mantener la posición ¿La infantería qué? Arqueros Mantener la posición Los arqueros en esta posición Tropas a caballo Y la caballería la dejaremos Aquí Mantener la posición Venga A ver Infantería Eh Ordenes de movimiento A ver hasta donde avanzarían Hasta el agua Vale, sí Los retendremos en el agua Mientras que estos disparan A los que estén bajando por el otro lado Muy bien Vamos a darnos un paseo por allí Como siempre Con mi armadura nueva Que es la hostia Y a ver qué tal Toma el caballo ese Mira este, mira este, mira este Toma hostia 38 que le he pegado Ahí se le he matado al caballo Para variar Toma ya Y un ballastero ligero de menos Muy bien Con esto ya me puedo largar Hacia mi zona Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Estos dos me tengo que encargar yo mismo, ¿no? Ahí estamos Y el otro ya lo han matado por allí Muy bien Ah, no, el otro Ahí Vale, ya está El enemigo supongo que traerá refuerzos pronto Vamos a arreglar Gente Buah, madre mía Qué carnicería hemos liado aquí En un momento Han llegado nuevos enemigos Caballería Esto es la caballería Que vuelvo por allá atrás Venga Caballad muy rapidico vosotros No sé por qué están del revés Sí, sí, sí Se ponen como del revés Vale Va a cubrirse con el escudo Supongo Debo suponer Que será eso Hostia, el caballo ese Le habré hecho mucho daño Perdóname un momentito Vale Ya estoy de vuelta Vamos a perseguir el caballo ese Tú, mira aquí Hombre Esto ya es algo más señorial, ¿no? De verdad Me quedaría la mar de bien este caballo Mira, ya llegan ahí Infantería ¡Hacia el enemigo! ¡Caballería! ¡Al ataque! Venga Toki que el ataque Vamos a poner el ballestero este Que va muy fabilado Corre menos este caballo Pero la verdad es que Queda más Estéticamente queda más chulo, ¿verdad? Mirad, mirad ¡Uy! A ver tú Que igual te el estico Con un palo ahí Toma ya Ah, la hemos ganado Pues muy bien Los capturo Ya no los suelto Porque me la lían siempre Estero pesado Y ya está Uy, qué tornudo más chungo Ay, madre mía Estoy fatal A ver Uy, pues si no tengo sitio Si tengo esto lleno de cosas caras Vamos a soltar No puedo soltar cosas Bueno Bueno, así más o menos Ya me quedo satisfecho Volvemos Y vámonos para Zaragoza Que nos la están asediando Bueno, esto podemos considerar Nuestra ciudad está siendo atacada Arjeta Bueno No puedo evitarlo Es más importante evitar La asedia de Zaragoza A ver quiénes son los listicos Que me están asediando aquí Así ¿Venéis para aquí listicos? Vamos para Zaragoza Taberna ¿Qué tenemos en la taberna de Zaragoza? Amogávares Comisionista de rescate Ven aquí, ven Ven, amiguete Que te voy a dar de todo Necesito hueco Para lo que voy a hacer ahora Vale ¿Qué más hay? Ciudadanos Ciudadanos Buglar Bueno Ahora vamos al mercado De bienes mismo Le vamos a vender un poquito de todo Uf, que me he pasado Vamos a comprarle comida Ya que estamos ¿Qué? ¿Le vendí un pescado? Ah, sí Ah, mira Pues ahora Me cago uno No No, no, no Vale Este tiene más dinero Tampoco mucho más, eh Pero tiene algo más Mmm 46 Bueno, por 5 El de caballos Que no le había dicho nada Vamos para allá Y ya me quedo sin Ya se ha quedado sin dinero El pobre hombre Y este ¡Hola! Venga Vale Y me va a tocar quedarme con estas dos cosillas Bueno Reclutamos unos milicianos A ver qué guarnición teníamos aquí Uf Si tenemos siervos por un tubo Siervos y hombres de leva Pues mira Los hombres de leva Me los Mira, me voy a llevar 12 de estos Y vengo Los 10 de estos Así esos los iremos entrenando Hecho 140 Está muy bien Una guarnición bastante grande Ah mira Que ataque él Y ahora yo le ayudo Todo el mundo aquí Arqueros No Todos Cerrad la formación Arqueros 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 aquí Infantería Tropas a caballo Tropas a caballo Quinto pino Y tenemos La misma cantidad de tropas En ambos bandos Así que voy a hacerles una visitilla Como hago siempre Voy así escondido por el monte Y ahora A ver si lo engancho de un golpe A su general No No, no Lo he hecho mal He calculado mal Joder Me tengo que poner el ratón bien puesto en la mesa Un momentito Creo que está mejor ahora Ahora sí Ahora lo muevo mejor Vale, vale, vale Hombre Sí, sí, sí Ya me diréis Si no Que me cargo el ejército yo solo Toma Encima te he dado Ala ¿Y esto qué? ¿Tirando piedras? Toma Al caballo le he dado Ala Así, así, así No, 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 no Con mi caballería al ataque En mi infantería también Toma ya Cuidado, cuidado, cuidado Toma Mira, estoy despistado Aquí No puedes ir despistado En el campo de batalla Que luego la lías Formación Allí Formación allí Vámonos Hola Me voy Hola A eso lo he tirado al caballo Vale Caballería La caballería a la carga La caballería todavía, ¿no? ¿Por qué la caballería todavía no? Pues porque no quiero que le vendan A por esto Que estoy matando yo Que estoy ganando experiencia Para poderme subir el puntito de carisma Ahí Para allá Ah, que vienen más refuerzos enemigos Para llegar a mi caballería De todo modo Así que yo no he quedado aquí Ahí la tenemos He subido el nivel Eso era lo que yo quería Vale, pues ya que estamos Lo subimos desde aquí mismo Carisma Liderazgo Y manejar prisioneros Perfecto Vamos a ponernos también Armas enastadas Y ya está Así podremos capturar más prisioneros Muy bien Y también tener más tropas Porque ahora vamos a poder tener Un puñado de tropas Más que antes Y al mínimo cinco unidades Yo creo que seis Por el puntito de carisma Toma ¿Qué? ¿Cuántos quedan? Cinco Vamos a poner eso de allí Son caballos Ah, ya lo han matado ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ya está Dos vencidos Hay dos que se han conseguido escapar Muy bien Fraddick está contento Ya lo he hecho bien Y capturamos a toda esta gente Naturalmente Vamos a ver ¿Quién me ha subido de nivel? Nadie Bueno Ahora lo que sí que podemos hacer es Llenarnos la mochila De cositas caras El caballo encogido Era un caballo terco Pillaremos esto Pero eso ya no Y ahora vamos a por este Que nuestro querido amigo Fraddick Lo pillará por nosotros Ahí estamos Vamos Joder Que bien el Fraddick A ver Dropas a caballo Dropas a caballo Allí Infantería Sería aquí Arquero Los arquero Los arquero Ahí arriba Infantería Dropas a caballo Vamos de nuevo a hacer el paseo de la muerte A ver que tal Necesito un caballo Que son buenos Y no me tocan en la recompensa Pues A ver No Así no le voy a dar Tú Estás sus quietos Uy Que me van a dar con una lanza Ya veréis Eh Tú dónde vas Tú dónde vas Uy Cómo te enganche Uy Cómo te enganche Así 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 Le tengo que dar a este Uy Me lo ha parado A ver Este pesado Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí le doy Ahora sí le voy a dar Hombre Hombre ya Venga 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 Vámonos de aquí Jinete ha sido asesinado por siervo Tengo un siervo tirando piedras desde el quintísimo pino No puede ser No puede ser Ah no Que es que ha venido un jinete hasta aquí Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Mira ese Creo que lo había atascado Su caballo está para rastre Lo que yo decía Ala, con el arco Mientras me pegaban Pero da igual Ala Vale Vale Una carga de caballería Vamos para adelante Vamos, vamos Vamos Pues yo voy a ir a por los que vienen de allí Supongo que algunas de mis caballerías vendrán conmigo Muy bien De hecho vamos a mandar a todo el mundo a la carga Vamos Toma Toma ya Oh, se ha girado en el último momento Por eso se ha salvado A ver, a ver, a ver No huyáis, no huyáis Joder Por allí huyen, por allí huyen Ya está Se acabó Gracias por vuestra ayuda otra vez Nos sigue mejorando el señor Fadike Y vamos para allá Muy bien ¿Alguno subió de nivel? Sí Estos van a ser todos ballesteros ligeros Y estos van a ser todos milicianos ligeros Ahí estamos Ah, ya Solo tenía este sargento Ah, vale Que deje sargentos en el otro lado Vale, vale, vale Pues los ponemos aquí Hecho Esto es lo más caro que tenéis para mí Esto ya no Ala, pues ya hemos defendido Zaragoza Ya me han saqueado la otra ciudad también Bueno, Zaragoza ya tendría que estar bien, ¿no? Vale Gente entrenada Vale Miliciano a miliciano Miliciano a miliciano Y ballestero a ballestero pesado Por supuesto Y podemos pillar 5 unidades más Que las vamos a pillar de miliciano No, de ballesteros De ballesteros Es decir que vamos a pillar Siervos Tomar Ahí estamos Pero bueno Ahora que ya tenemos el ejército listo Para continuar con nuestras andanzas Vamos a dejar aquí el capítulo Porque llevamos ya más de 20 minutos Y por lo menos 3 batallas Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Like, comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo capítulo